Música pero no 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 a ellos que expliquen no, 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 yo le pongo a ningún gancho, no sé que me encuentran acá póngame como usted quiera pero suéltame para ir atrás suéltelo porque no con el chapo, no con el chapo pero déjame agarrarme para que me puse no, 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 no.. de verdad no, 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 no tomo, mira, toma grávenme como quiera A ellos que expliquen lo que ellos me hicieron, eso yo es la gran puta. Ay, que yo quiero agarrar acá el olín, ese mal traigo, traficante. ¿Vale? ¿El dueño de ese que yo quiero agarrar? ¿Este le conoce ahí? Echale lo que dice, ¿no? Si, hubiera estado ahí, hubiera estado ahí. Ellos, 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 ellos. ¡Venga! 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 Entonces, como ellos me tenían una deuda ahí, yo la tuve que pagar. Eso es claro. Entonces, después... Pero la persona que llega de una valla, usted tenga que pagarle un dinero, si usted no sale. Si yo lo consumo, a mí no me hace. Yo leo millones de pesos de banco y yo se te cuido. Y lo pago. Vuelvo y saco otra valla de internet. Y vuelvo por tres días. Un internet de 30 kilos abajo. Y lo guardo en el carro, en la gaveta del carro. Y cuando vuelvo a los tres días, dice que está consumido, que yo lo consumí. Yo con internet de internet apagado. Y luego, por tres días, un internet de 30 kilos abajo. Y lo guardo en el carro, en la gaveta del carro. Y cuando vuelvo a los tres días, dice que está consumido, que yo lo consumí. Que yo con internet apagado. Me hicieron para... Eso es la campaña de Claro. La campaña de Claro. Y me hicieron... Y me hicieron para... Y me hicieron para... Y me hicieron para... Porque el pobre aquí no tiene derecho. Para que lo que ellos digan, si ellos le ponen el militares, a quien es mi peso... Es una... Ese maldito, no hay otro traficante. Es el que yo quiero agarrar, a Caín Olin. Es el que yo quiero matar con un perro. Lo prendo. Oiga, yo con gasolina lo prendo, a esa hijo de la gran puta. Ese es un agente de Chapo Guzmán. Ese es de Chapo Guzmán. Ellos trabajan tipo droga. Que si usted... No, espere, se está viendo. Está viendo, usted me lleva solo. No, usted me lleva solo. Oigan, oigan lo que le pasa. Que si usted debe 5,000 pesos. O sea, si yo gato 5,000 pesos, yo lo pago. No, no, yo lo gasté también. Pero rápido, usted es 4 de ellos. Que le hagan una baila. Usted tenga que pagarle un dinero sin usted usarlo. Si yo lo consumo, a mí no me hace. Yo debo millones de pesos en el banco y yo sé que lo vivo. Y lo pago. Pero cómo me van a hacer. Decía a mí que yo debo tanto sin yo deber. No me cortan el teléfono. Eso yo la gran puta, me hicieron. Me hicieron un otro día. Yo soy pobre, yo soy pobre. Yo no le tiré a nadie. Yo no le tiré a nadie. Yo lo que yo tengo corazón es. Para aprender. Yo no le tiré a nadie. Yo no le tiré a nadie. Yo soy pobre. Yo que yo soy pobre. Yo no le tiré a nadie. Yo me voy a hacer. Yo no le tiré a nadie. Cuidado uno primero y después uno. Cuidado uno. Cuidado uno. Cuatro veces uno y después los otros. Deme su nombre, caballero, deme su nombre. Deloyve Sánchez. ¿Ustedes aquí desaparecen? ¿Lobos? No, yo soy el primero. El castillo, el castillo. El castillo. Aprendan a hacer eso. Aquí arriba. No, 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 no. 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 No, 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 no. Oye, aquí está la única cuenta. Acuquería es esta. Los que están extrañando гром restrictions. Son cuatro veces que ellos obedecitaban Energía. ¿Qué? ¡Fan bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!